Cuando anduve como perro, de mi todo se burlaba Me daba un chingo de agüita, que todos me pisoteaban Esos que un día me ofendieron, se tragaron sus palabras Hijo de su pinche madre, que culera es la pobreza Eres burla de cabrones, que se sienten mucha verga Pero la vida da vueltas, sabes que digo la neta Que vendió hasta el palacio por verte dichosa y feliz Porque yo no puedo ver tu pobreza, no por ni tu beso Por amarte con toda mi vida y con palabra de rey Mi fortuna la puse en tus manos y con ella te fuiste Y un rey pobre dejaste con ganas de volverte a ver Un rey pobre llorando de noche, verás por las calles sufriendo de amor Y sus ojos mirando un retrato, sin decirle a nadie cuál es su dolor Si se caen las torres más altas, por eso un rey pobre por amor quedó Más te quiero Más te quiero Más te quiero Ay la mierda leider saber que sólo te hace llorar Pero no puedo detenerte ¿Por qué no quieres hablar conmigo? ¿Quién es prohibido mencionarme? ¿O no quieren que me recuerde? ¿Que me recuerde? Me duele ver Que no hay clima, es como lo mejor ¿De dónde sacas esas tortugas? ¿Se vale que un tonto te ponga a su pie? Me duele ver En el objeto que te convirtió Seguramente te elige al azar Tú fuiste su objetivo Cuando salió a casa Me miras de frente y me dices ¿Por qué soy tan raro? Preguntas por mi indiferencia ¿Por qué estoy así? Me pides que sea muy sincero Que nada te oculte Ella comprenderá Y si le piden que se vaya Ella se irá Ella comprenderá No seguirte engañando No puedo mentir No te haya más daño Tienes que saber Porque soy extraño Tú no eres culpable Lo siento, mujer Hoy la quiero y damos Y nunca la he olvidado Y por más que lo entienda Más no puede ser Me ponderá Me piden que salva mis sueños Y el llanto que falta En su amanecer Y esa mujer Hoy sigue el momento En que mejor me va Trontado de huir Y aunque lejos estoy Hoy bien me recuerda Lo linda que está Ven por favor Entiende a este hombre Que muere fuerte Dame un poco de tiempo Que yo romperé Lo que me recuerde Te digo a querer Lo suerte Lo suerte No puedo Seguir tan engañando No puedo mentirte No me hay más grande De la mierda Porque soy extraño Que tú eres culpable Y condenas Dentro que salgan mis sueños Y el llanto que brote El amanecer Y esa mujer Persigue el momento Que me recuerde Y me vuelve a No hay algo en tu tiempo Que yo romperé Lo que me recuerde increases en qué La persona Es un hombre Lo Kunst Es un hombre ¡Gracias! Se escucha un corrido Con el que me meto Pieza de las caras Porque ando contento Se ve que ando a gusto Pero siempre atento El racho de los vallos De donde desciendo Ya empezó la corrido Y arrancamos recio La cosa no es fácil Hace mucho frío Ráfaga de viento con hielo incluido Los meses de mayo Pa' mi son la gloria Porque el calorcito mucho Nos aporta El calor tonoso no da buena sombra Me vieron calentos Ya que ando en la bola No soy de problemas Pero si le atoran Con que defenderme Ahí traigo de sobra Una diez al cinto que me dio un amigo Y cuando se ofrece Le jalo al gatillo Ahí va pa' arriba La barda de compa Analberto Hasta los vallos viejones Siempre hay altibajos Entrada y salida Un rompecabezas Así es esta vida Voy juntando piezas Pa' armar el tablero Siempre llegan nuevas Y otras se perdieron Me acuerdo del viejo Y siento algo en el pecho Me volteo pa'l cielo Y él me le encomiendo Le monto a la sierra Del año 21 Gómero de suerte Seguido lo escucho En la vecindad Loma me falta el chavo Porque el compañoño Aquí anda por un lado Fuente y chapillo Nunca se han rasgado Y una manzina Paseando entre ranchos Seguido me entiendo Con música en vivo Que grupo ha llegado Toque mi corrido Se suena el de viejo Con el primer álbum Que soy amatizo El del sombrero blanco Buena, buena como andamos Paso a saludarnos Y a estender mi mano Me asomo por la ventana Tiro muy clarito Pa' arriba y pa' abajo El sol nos alumbra a todos Pero en este día Amanece un nublado Eso a mi no me preocupa Porque como venga Le sigo atorando Derechito como flecha Camino en ciudad En playas y la sierra Mi palabra es la que vale Ya como platico Las cosas se hacen Me la navego en culiche Y aunque estoy muy fleves Hay pa' platicarle La mujer es lo más bello Pero lo primero Si será mi madre Hasta el tronco La hielera Los juguetes listos Hoy voy pa' la arena El gladiador pa' la ruta Es la sangre de mi sangre Y pa' lo que lo ocupe Repingo en caliente Mejor me cerramos trato No ocupo firmar papeles Ni contrato Bajo un aprieto de mano Y gracias a mi Dios Aquí le ando buscando Con seco de aquel amigo De allá narra el callo Y me creció el colmillo El nombre pa' que lo digo Muchos lo conocen Y yo soy testigo Hay recuerdos en mi mente Y si me echo unos tragos Mi tío está presente La familia se defiende Y vale más tener amigos Que billetes La copa de oro Y la cacha Le brillan Si bailan Con una muchacha Un buen reloj En la mano De la marca Cobros del tiempo Le marcan El 28 es quien lo carga Ibiza El 25 es quien lo sigue Y que el 6 el año Lo muestra ¿Tú eres un padre? ¿Tú eres un padre 텁? ¿Tú eres un padre? ¿Tú eres un padre? ¿Tú eres un padre? Tú eres pobre no valorando los trabajos Ma' una de las cosas que bien aprender Le acabas ganando me hace mucha casa Si tienes mucho, vales mucho pa' la gente No tienes nada, no más van a criticar A tus espaldas dirán que no vales madre Si te propones se pueden echar pa' atrás Cuando me hablaban cuando yo no tenía nada Y aunque me agüito eso no se va a olvidar A la piedra a tu oranje que se atraviese Con salto cerumen vengo a la casa Si estás arriba o abajo vale es igual De la parte ya sé que se forma muy bien Gracias mi compa Ay no más viejo, tuve pescado Claro que sí viejo En los negocios la palabra es importante Y pa' que dures tienes que dar calidad Van varios años que vamos hacia adelante Y aunque ya envidia este son no me va a tumbar Le doy la gracia a suegro 20 por su apoyo Créame que nunca lo voy a decepcionar Con su esposa pa' mí es lo más importante Mi carnal peca es que el niño no ha de faltar Traigo un abrazo pa' mi goza toda madre Compatria cero, compadre, palma y rival He muy seguido con ellos ya se piscada Yo soy el 30 y cazadores lo caral Ahí va la piedra para aquel que se atraviese A los consejos ser humilde con la gente Si estás arriba o abajo vale es igual Pues la partilla sé que se puede voltear ¡Ándale! ¡Qué machín! Hombre ni agua levantaste Clavado machín le pone ¡Gracias! 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 ¡Gracias!